Pues muy buenas, Ana. Estamos aquí para contar un poquito tu historia y preguntarte qué problemas tenías cuando te conocí. Antes de conocerte venías de unos hábitos, de un estilo de vida y eso te había llevado a una situación de tu salud. ¿Qué era exactamente todo eso que tú tenías? Bueno, pues empecé a enfermarme de los riñones, a tener insuficiencia renal. Después me vino lo de la insuficiencia cardíaca, pero yo creo que fue a raíz de los riñones, lo pasé muy mal. O sea, yo solo tengo un cuarto de riñón ahora en estos momentos funcionando. Tengo insuficiencia cardíaca, tengo azúcar, estaba toda inflamada porque me dolían mucho los huesos y sobre todo estaba muy inflamada, muy, muy inflamada. Y tomo muchas pastillas que me han mandado los médicos. Entiendo. El tema del azúcar, ¿te habían diagnosticado como...? Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Sí. Ok. Sí. Vale. Bueno, ese era tu estado. ¿Y cómo ha sido esa transición? ¿Qué es lo que has ido haciendo al entrar en el programa? Hemos ido trabajando. Y, bueno, ¿cuáles han sido los primeros síntomas, tanto positivos, por supuesto, y negativos que has ido viviendo? Porque hay un proceso de desintoxicación que solo has ido experimentando. Y, bueno, ¿cómo ha sido este proceso de cambios? Vale. Cuando te conocí, me dijiste que siguiera unas pautas de vida y unas pautas para comer. Y me pediste primero que hiciera unos batidos de fruta por la mañana. Estuve así una semana o dos. Y ya empecé a encontrarme mucho mejor. Muchísimo mejor. Y después ya empecé a frutas al mediodía, que me encontré aún muchísimo mejor. Y, ¿cómo estoy ahora? Bueno, lo malo es que a lo mejor vas mucho al baño, tienes un poco de flojera, pero a la vez tienes vitalidad. Vitalidad. Y entonces, eso es lo que yo le pedía. Yo pedía que tuviera vitalidad. Porque yo estaba muy sin ganas de nada y no tenía vitalidad. Me cansaba. Me cansaba mucho. Y ahora no. Ahora estoy muy bien. No sé, me encuentro fantástica. Claro. Eso, en un mes que llevamos trabajando, ¿cuáles han sido los resultados? Simplemente en un mes. De hecho, bueno, ayer fuiste al médico y ya has tenido los primeros resultados en cuanto a la diabetes, los riñones y todo. Mira, antes de ir al médico, yo me encontré que empecé a desinflarme. Pues yo estaba como muy inflamada y me dolían mucho los huesos. De hecho, ya se me está quitando hasta los dolores de huesos. Y después, un médico me mandó a hacer unos análisis de azúcar para el control. Y ayer fui y no es mía la sorpresa, sino la del médico. Porque yo ya me lo imaginaba. Claro. Porque tú me lo habías dicho. Tú me lo habías dicho. El médico dice, oh, esto hay que celebrarlo porque no tienes azúcar. Y digo, ¿cómo? Dice, no, 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 no. Tus valores están muy bien. Y gracias a los riesgos que te hemos puesto nosotros. Y yo me reí porque no, porque yo llevo así tres y cuatro años y no había bajado el azúcar para nada. Y ahora, después de un mes estar contigo, pues me bajó todo el azúcar. Fíjate. Muy contenta, muy contenta. Me alegro. En un mes has, bueno, evidentemente hay mucho trabajo todavía por hacer porque venías con un diagnóstico, con unos síntomas que podrían considerarse graves, ¿no? Y fíjate, uno de los más importantes, la diabetes. Prácticamente en un mes, bueno, no vamos a decir totalmente la reversión, pero los resultados son increíbles. Que en 20 años de tratamiento médico no habías conseguido. Y en solo un mes, que llevamos trabajando, hasta tu propio médico te dijo que, bueno, que los resultados eran prácticamente fuera de peligro, ¿no? Y fuera de esa etiqueta de la diabetes. Y de hecho, los médicos me habían dicho, no comas esta fruta, no comas aquella fruta, no comas la otra fruta porque tiene mucho azúcar. Los dátiles ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y yo ahora como todas las frutas, hago todos los batidos como dátiles, no abuso, pero como dátiles. Y el análisis me dio cero, completamente cero en azúcar. Fíjate, ¿no? Es increíble. Es increíble porque como estamos con esa teoría, ¿no? Del azúcar tan mala de la fruta, y precisamente esto lo has logrado. Has bajado tus niveles de azúcar comiendo más fruta. Fruta, comiendo fruta. Bueno, es una... Como tú me has mandado, tú me has mandado primero fruta por la mañana y al mediodía, y después verdura. Y ahora sigo la fruta en las tres comidas principales. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho, es cierto que ha habido una fase de transición, donde hemos comido algunos alimentos más cocinados, más legumbres, muchos vegetales también. Pero es curioso, ¿no? Y que la gente debería de saber que la fruta, precisamente, lo que hace es eso. Y bueno, ha sido una bendición para ti y para tu organismo con todos estos problemas. Por supuesto, hay que seguir trabajando, porque un órgano intoxicado de hace tantos años, pues no se puede conseguir en 30 días. Esto que ha ocurrido es simplemente, vamos a decirlo, un agradecimiento de tu cuerpo hacia ti, ¿no? Por tanto castigo y que ahora le has dado esa oportunidad. Y fíjate, los resultados están ahí. Entonces, bueno, para terminar, ¿qué le dirías a una persona que se plantea hacer cambios, que no se decide, que tiene todos estos problemas que tú tenías y que has conseguido mejorar? ¿Y qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomiendo, yo le recomiendo que te haga caso en todo, sinceramente. Que te haga caso en todo, en todo. Pero vamos, que ni lo piense, que ni lo piense. Porque yo lo pensé y enseguida dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. Te di esa oportunidad y lo agradeceré toda mi vida, toda mi vida. Y yo le digo a las personas que piensan que no es así, le digo que lo hagan, que lo hagan, que te hagan caso. Que te hagan mucho caso. Bueno, Ana, la verdad que muchas gracias. Ojalá ayudes a muchas personas a decidirse. Ya no es conmigo, sino con cualquier persona que les ayude a seguir estas directrices. Que cada vez somos más que recomendamos una alimentación integral basada en plantas. Ya sea por mí, como te recomiendas, o por otro profesional. Pero este es el camino. Este es el camino. Pero es que yo he estado con otras personas. Yo he estado con otras personas haciendo régimen. Yo he estado con naturopatía. Yo he estado con un montón de cosas y todo me fallaba. Y seguía igual. Y daba dinero, y daba dinero, y daba dinero. Y todo me fallaba. Todo me fallaba. Y yo lo único que puedo decir es un agradecimiento muy grande hacia ti. Entonces no puedo hablar de otras personas. Bueno, agradecido estoy yo primero por tu trabajo. Porque, por supuesto, hay que decirle un mensaje a la gente. Hay que salir de la adicción a la comida y hacer cambios. Que esto no es la teoría. Yo te he explicado, pero el trabajo está en ti. ¿Verdad? O sea, esto también es un mensaje que una persona, si se compromete, tiene que hacer esos cambios. ¿Verdad? O sea, hay que trabajar. Sí, sí, sí. Y otra, sí, por supuesto. Una cosa, una cosa muy importante. Yo era una persona muy golosa y además no dejaba los carbohidratos. No los dejaba para nada. Para mí, dejar un carbohidrato era matarme. Porque me dolía la cabeza, me ponía malísima y no lo podía dejar. Nunca los dejé. Y los azúcares tampoco. Porque yo era muy golosa. Y ahora es que no tengo ni ganas de comer carbohidratos ni ganas de comer azúcar. Porque no los he hecho de ti, ¿no? Bueno, hay que especificar que cuando te refieres a estos azúcares son a los dulces, ¿no? A los procesados y todo esto. A los dulces. Al chocolate, a las cartas, todo eso. Yo era raro. Raro era el día que yo no me echaba algo de eso a la boca. Y ahora, nada. De hecho, recuerdo que eso a ti, porque muchas veces lo digo, esto se va en la primera semana. Y a ti te ocurrió cuando comenzaste a nutrirte, esto se te fue en la primera semana. Eso sí que recuerdo que fue, es casi podemos decir instantáneo. Cuando uno se nutre, comienza a desaparecer toda esta adicción, esta ansiedad por la comida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me quedé asombrada. Yo te lo comenté y digo, qué raro, pero es que no me da ganas de comer nada dulce ni lo he hecho de menos. Que yo soy muy, muy golosa. No he hecho de menos nada. Me alegro. Bueno, pues es un gran testimonio, sobre todo para ayudar a otras personas. No por nosotros dos, porque todavía tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo esto, para animar a otras personas que no saben que hay otra oportunidad. O sea, otro camino que se sale fuera de lo convencional, de la típica dieta o sistema de alimentación que nos mantiene. Pues bueno, lo justo para vivir. Con las justas energías para vivir. Y eso no es vivir. Hay que llegar a más. Tu cuerpo requiere de mucha energía para poder disfrutar. Y hay que darle esa energía. Y bueno, pues en ese camino estás. Con todas estas buenas noticias que nos has contado. Pues nada más, Ana. Muchísimas gracias. Y seguimos, como te he dicho, trabajando en tu salud. ¿Vale? Las gracias te las doy yo a ti. Gracias. Vale. Adiós. A ti. Vale.